Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, donde sufre convulsiones y tiene el carné de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedio, que eso le servía para todo el mes, le sirve para todo el mes. Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, de las otras dos cajas anuladas. ¿Qué hacemos? No sé, le pregunto a Guillermo Franchella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación, tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos? No entendí la parte de Guillermo Franchella, Dani, ¿por qué? Porque la primera parte de la pregunta tenía que ver con las declaraciones que hizo Franchella apoyando a Milley. Ah, era como una crítica mirada a Milley. Claro, exactamente. Toda la polémica entre la cultura, los actores y el gobierno. Exacto. Y a propósito de esa opinión, ella termina contando lo que le pasa a Malena. Pero las declaraciones Franchella no eran tan enferborizadas por Milley, eran más bien cautelosas. Eran cautelosas, pero bueno, en este punto especial, María le responde que no está de acuerdo con las declaraciones que hizo Franchella y aprovecha, muy bien aprovechado, por cierto, el hecho en sí de tener un micrófono y una cámara adelante para explicar lo que le está pasando a su hija, a Malena, que no le están dando la cantidad de medicamentos necesarios para no tener las convulsiones que necesita por el ACV que tuvo allá por el 2000. Estamos con Gonzalo Sorba. A ver, ¿con quién estás, Gonzalo? A ver si tenemos más detalles de esto. Rolando, Soledad, estoy con Malena Valenzuela, justamente la hija de María. Gracias por recibirnos, Malena. Estábamos hablando, previamente a salir al aire, sobre el ACV que tuvo ella hace 21 años. De hecho, me mostraba una revistita que hizo, Malete Cuida, y me contaba y me mostraba las diferentes cosas que tiene referida a su enfermedad, o por lo menos a su ACV y después de eso que tiene que tomar la medicación. Tiene certificado de discapacidad, tiene receta, y acá tiene...